Comenzamos hermano, dele, siga, vamos, no hay necesidad que me toquen, hágame el, listo, este más bien, vamos, siga, eso mismo que estoy haciendo ahí pero con una sola pierna allá, esa es, vamos, dele, 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 las dos piernas ahí, dele, ahí va, arriba, vamos, se sienta, eso, arriba, eso, vamos, otra dos más, dele, cinco, esa es, vamos, dale, siguiente, esa, vamos, esa, vamos, dele, vamos, dele, vamos, siga, siga, vamos, dele, dele, vamos, siga, dele, vamos, arriba, tres, tres, once, si cayó sigue vos, tiene que pasar el chaleco, la otra rota, hay cuatro cerqueros que viene ya, vamos, dele, ¿cuántas, tres? ¿cuántas hiciste? Son cinco, señor Siga Terminate corriendo así Dele, vamos Esa, 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 vamos, arriba, arriba, cinco pelotas, arriba, vamos, arriba, esa, vamos, siga, vamos, arriba, esa, vamos, siga, vamos, arriba, esa, vamos, siga, Arriba, esa, vamos, siga, arriba, esa, vamos, siga, y arriba, esa, siga, cambiamos de lado, ahora comenzamos con la pelota aquí a este lado Vamos, siga, vamos, siga, vamos, siga, vamos, dele, arriba, vamos, esa, dos, que bien, hombre, tres, vamos, se la está tirando suavecito, hermano, como si fueran primos, dele, vamos, Esa es, vamos, se devolvió, que bien, que bien, está regalando espacio y todo, hermano, una, dos, tres, cuatro, eso es, vamos, ahí, ahí ese sisal, hermano, bien, baje, eso, hermano, eso, esa es, buena, vamos, siga ahí, vamos, Vamos, esa es, esa, listo, siguiente, vamos, siga ahí, dos, dele, de medio lado, no, tres, eso es, cuatro, cinco, vamos, Dele, 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 vamos, dos, tres, cuatro, dele, siga, vamos, siga, 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 vamos, dele, esa es, vamos, siga, dele, Hágame el movimiento, el movimiento, el movimiento, esa es, vamos, siga, vamos, arriba, listo, vamos, esa es, dele, dos lados y lados, siga, dele, 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 Siga, vamos, siga, vamos, vamos, cómo. Dele, 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 vamos, esa, vamos, atrás, cuatro, cuatro.